tenemos una nueva puntada en nuestra colección perfecta para principiantes como ven es muy bonita y muy muy fácil de hacer así es que comenzamos vamos a partir de una base de 28 cadenas hacer un punto bajo en la cuarta cadenita contando a partir del gancho una cadena al aire saltamos un punto y en el siguiente vamos a hacer nuevamente un punto bajo una cadena al aire saltamos un espacio y en el siguiente un punto bajo una cadena al aire salto un espacio y en el siguiente un punto bajo esta es la secuencia que vamos a repetir en toda nuestra cadena base ya llegué al final tengo dos espacios salto uno y en el último tejo un punto bajo empecé con un punto bajo voy a terminar con un punto bajo tejo dos cadenitas doy vuelta y en el espacio que tengo entre los dos puntos bajos de la vuelta anterior voy a pasar el ganchillo voy a pasar el ganchillo hacer una lazada traer esa gaza al frente y tejo un punto bajo una cadena al aire y nuevamente en este espacio tejo un punto bajo en el espacio entre los dos puntos bajos de la vuelta anterior tejo un punto bajo una cadena al aire y un punto bajo es importante que cuando pasan la hebra hacia el frente hagan la gaza más grande para que no quede apretado el punto si ustedes la hacen cortita se va a ver un orificio ahí en su puntada entonces van a pasar el ganchillo a través del hueco que se formó entre los dos puntos bajos hacer la lazada traer su hilo al frente y jalar hacer esa gaza un poquito más grande para que no se apriete el punto aquí que nuevamente llegué al final tejo la cadenita al aire voy a pasar el ganchillo a través del hueco que se formó entre las cadenitas de inicio y el punto bajo también voy a tirar de la hebra para hacer la gaza más larga y tejo el punto bajo nuevamente dos cadenas doy vuelta y acá en el espacio entre los dos puntos bajos tejo otro punto abajo no olviden la cadenita al aire es con la que vamos a formar el hueco para seguir tejiendo y esta es la secuencia como pueden ver es muy fácil es muy bonita es perfecta para bufandas o colchitas en este tejido se puede apreciar mucho mejor la puntada es muy bonita la orilla también se ve muy bien estoy segura de que les va a ser de utilidad especialmente para proyectos en donde necesiten un tejido cerrado ayudenme a compartir el video y también los invito a apoyar al canal suscribiéndose, comentando y dejando un like gracias también por acompañarme y hasta la próxima